El señor Esaú González, vecino de la aldea del Naranjo. Señor González, gracias por responder esta llamada telefónica. Quisiéramos empezar preguntándole cómo vivió usted la noche de ayer en cuanto al tema de la lluvia, dónde se encontraba y qué puede contarnos al respecto. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le comento, don Felipe Valenzuela, que la mayoría ya estábamos descansando cuando a eso de las dos de la mañana en punto una torrentada del río que venía con fuerza vino como a pegar de golpe aquí en unos nacimientos de agua que nosotros tenemos acá. Entonces ya con el golpe que vino a dar acá en los nacimientos, pues vino a terminar llevándose con fuerza varias casitas que están aquí cerca, ¿verdad? Pues la verdad nos está afectando a los vecinos que prácticamente estaban aquí cerca, pues, pero la verdad pues están desaparecidos, no sabemos de ellos. Ya gracias al apoyo de los rescatistas ya están empezando a encontrar a algunos, nos encontraron ya a una mena, a una mena, la verdad, también se me van a las palabras, porque es una mena, son seres inocentes. No sé, me corto. Bueno, entiendo que se le quiebre la voz, señor González, de verdad. Le pregunto si usted conocía a las familias que habitaban esas casas que se las llevó el río. Completamente. Alrededor de doce años de convivir juntos. De convivir juntos. Entonces, ellos desaparecí, desaparecí. Entonces, la verdad, nos afecta mucho. Nos afecta. Yo los conocía, que he conocido, soy parte prácticamente también de la Junta de Vecinos. Y he estado en apoyo a mis vecinos, a mi gente, a mi comunidad. Y la verdad, me afecta, me afecta ver esto. En verdad, entonces, prácticamente yo ahorita necesito un apoyo para mis vecinos afectados. En verdad, un apoyo psicológico, porque la verdad, hablando lo que es aquí en Guatemala, lamentablemente no contamos con una política habitacional, la verdad. Entonces, por eso, pues, la necesidad nos tiene en estos lugares, ya que lamentablemente, pues, los salarios no alcanzan como para pagar una renta, ¿verdad? Entonces, la verdad, eso nos hace como que caer en estos lugares. Tal vez por muy vulnerables que sean, pues, es la necesidad la que a veces nos empuja a esto, ¿verdad? ¿Cómo llegó usted ahí a ese lugar, señor González? ¿Qué manda? ¿Cómo llegó usted ahí a ese lugar? Con las mismas condiciones que yo le estaba comentando hace un rato, que cuesta con lo que es la política habitacional. Por ejemplo, las rentas están muy caras. A veces uno está como desempleado. Entonces, todo eso, la verdad, que uno busca lugares así como que donde pagar menos o no pagar y así, ¿verdad? Entonces, o pagar. Entonces, pues, la verdad, nosotros, más que todo, nos gustaría una vivienda digna. Decíamos una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, no importa que paguemos mensualmente, ¿verdad? Pero ya contar con un lugar seguro, ¿verdad? Y en este lugar donde están estas casas que se las llevó el río literalmente, ¿ustedes podían presentir que podía ocurrir una tragedia? O sea, ciertamente que no ha llovido mucho durante esta temporada, pero igual cada vez que había lluvia, ¿ustedes entraban en angustia por lo que pudiera ocurrir? O no, no se podía prever una tragedia como la que hasta el momento es inminente, va a ser confirmada. ¿Ustedes podían percibir el peligro o de alguna manera algo sucedió diferente anoche? Fíjese que fue diferente. Fue diferente porque más como que se le atribuye a un tiradero de ripio que como que es clandestino, pero no está ni siquiera aquí cerca, sino que creo que vino como que ese, no sé si ese tiradero de ripio también vino a afectar un condominio también que está como por acá cercano, acá a nuestro lugar, a nuestra área, ¿verdad? Entonces yo más creo que fue un tiradero de ripio el que también vino a afectar todo eso, ¿verdad? Usted dice que a las dos de la madrugada aproximadamente fue que ustedes se despertaron. ¿Qué fue exactamente lo que usted y a su familia los levantó? Fíjese que una de mis vecinas que está más pegada acá al río, que gracias a Dios la familia de ella pues están a salvo, ¿verdad? Ella, parte de la familia de ella también estaba a punto de ser afectada, pero lograron ponerse a salvo. Y entonces así fue como nos empezamos a poner en alerta a todos los demás vecinos para ponernos en apoyo. ¿Y qué hicieron? ¿A dónde se movieron? ¿Cómo fue que lograron en esa oscuridad llegar a un lugar seguro? Gracias a Dios, fíjese que no toda, el área de acá no toda es vulnerable. Solo fue esta parte de acá. Hay otros lugares que están en menos riesgo. Entonces, eso nos hizo a nosotros trasladarnos, o sea, movernos para lugares más seguros. Cuando dice menos riesgo, ¿están en un lugar de mayor altura? ¿En qué situación se encuentran esos sitios? Exacto, un poquito más alto, por decirle así, de lo que es el río, más alejado del río. ¿Y a qué distancia está su casa de las casas que ya se fueron con la correntada de ayer? Como a, ¿cómo a qué? Como a 100, 150 metros. Es muy cerca. Ajá. ¿Y su casa está todavía en pie o también sufrió daños? No, está bien, está bien. O sea, usted vive en un lugar menos vulnerable, digamos, estando en un área. Menos vulnerable. Sí. Y en el momento en el que ustedes se pusieron a salvo, ¿se percataron de que había ya casas que se las había llevado el río? Les soy honesto, acá no creo nada, nada, completamente nada, porque los postes de alumbrado público también se fueron. O sea, se lo llevó todo el río. Sí, sí. Entiendo que para usted es muy doloroso hablar y agradezco mucho que comparta su testimonio, porque como usted mismo lo acaba de decir, algo hay que hacer, algo habrá que prever. Porque tragedias como estas normalmente ocurren cuando no hay prevención. La pregunta, señor González, es esta. Usted dice que conocía bien a las familias que en ese momento se encuentran desaparecidas. ¿Humanamente cómo eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Cuéntenos. Fíjese que acá hay varios de mis vecinos que se dedican, por ejemplo, a la venta informal, otros que trabajan así como de vender hot dogs, mensajería y así, ¿verdad? Y así van sobreviviendo, sobresaliendo. ¿Y eran familias completas las que en este caso están desaparecidas? Sí, familias completas. Con las que usted, según entiendo, convivía, estuvo por más de 10 años. Usted dice que los conocía. Así es, de 11 a 12 años. Y una pregunta, señor González. ¿Cómo fue la respuesta de las autoridades? ¿A qué hora llegaron? ¿Cómo fue que ustedes pudieron, de algún modo, comunicarse con los cuerpos de socorro para que llegaran a ayudarles? Sí, gracias a Dios, ellos ya empezaron como a las cuatro y media, cinco, cuatro, cuatro, sí, como cuatro, cuatro y media. Ya empezaron ellos ya a ponerse en contacto con nosotros acá. Ya estuvieron en movimiento también hasta el momento. Ellos estamos contando ya con el apoyo de la PNC, de personas de la municipalidad y rescatistas, bomberos voluntarios. Yo me imagino que cuando llegó el amanecer, para usted debe haber sido muy impresionante ver lo que había ocurrido. ¿O ya desde la noche, desde la madrugada, en la oscuridad, ya podía usted percibir que algo muy grave había sucedido? Fue muy doloroso, muy cortante. Me cortaba. La verdad, quedaba, de verdad, no sé ni cómo decirlo, pero me quedaba corto de ver eso. Señor González, si usted piensa volver a su casa, ¿no ve peligro en regresar? Ahorita, en base a lo que le comentaba, como no contamos con una política habitacional, seguir buscando de repente instituciones que nos puedan apoyar, ¿verdad? O personas de buen corazón, que de repente cuentan con propiedades para que nos puedan buscar alguna solución y que podamos buscar ayuda mutuamente, tanto nosotros como apoyarnos, ¿verdad? ¿Cuántas familias aproximadamente viven en el vecindario que usted habita? Estamos alrededor de familias en sí. Sí, o personas, que usted pueda darnos, tomando en cuenta que usted es parte de la asociación de vecinos. Sí, de 150 a 200 personas. Y las casas que han desaparecido albergaban a unas 20 personas, según lo que se sabe. Señor González, yo le agradezco mucho que haya tomado la llamada, sobre todo porque sé que para usted este es un momento muy difícil humanamente. Y yo sé que está tocado en el corazón y todavía hay incertidumbre acerca de qué pudo haber sucedido con las personas que estaban en estas casas. Sí, adelante, le escucho. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Podría dar mi número, por favor? Su número. Por si hay alguna persona, ajá, que nos pueda apoyar. De su número, claro que sí, de su número. Es el 49-55-3810. 49-55-3810. ¿Verdad? Más que todo, yo ahorita, por el momento, estoy como que pidiendo un apoyo psicológico para una de las familias que estuvo más cerca de acá del desastre, ¿verdad? Gente que se salvó por muy poco. Que se salvó, ajá. Pues bueno, ya espero que haya alguien que se comunique con usted. Seguramente así sucederá. Señor González, gracias. Le vuelvo a agradecer y mis condolencias por la pérdida que ya está confirmada, la de la niña de cinco años, a quien usted conoció, como ya nos relató, la conoció muy bien. Y bueno, es realmente una noticia muy triste. Vamos a estar en contacto y conversar con los cuerpos de socorro a ver qué nos dicen. Eso lo haremos después de la pausa. Esaú González, vecino de la aldea El Naranjo del asentamiento Dioses Fiel. Él nos ha contado cómo vivió la noche de ayer, la madrugada de hoy, esta situación de un río desbordado, que se ha llevado varias casas, las que en este momento se presume, hay 20 personas desaparecidas aproximadamente, estaban a unos 100, 150 metros de su vivienda.